¿Qué es lo que pasa con la injusticia y lo que uno cura? ¿Qué se gana? ¿Qué se gana defendiendo a la ciudad de Tarapoto? Un tantesco incendio aparentemente provocado destruyó varias viviendas precarias habitadas por personas que presentan problemas de adicción a las drogas. El hecho sucedió este domingo en el sector Las Dunas, altura de la cuadra 22 del Girón Alfonso Ugarte en Tarapoto. Este martes conversamos con los afectados. Los mismos señalaron que se sentían totalmente discriminados por la situación que atraviesan. Hasta el momento no han recibido ayuda de nadie. Ramón Vázquez Angulo, uno de los damnificados, explicó que el incendio fue provocado por individuos que los responsabilizaron de haber cometido un robo. Lo peor de todo es que los vecinos no dejaron pasar a los bomberos. Indico. Amigos, solamente ha sido una simple equivocación. Por falta a veces de llegar más a un conocimiento, esa persona lo metió feo a cada casa, a los tambos. Gracias a Dios no llegó más allá. Quizás no pegaron más tambos para que sean afectados. ¿Cuántas viviendas han quemado? Han quemado como cuatro viviendas. ¿Y qué pertenencias han perdido? Pertenecias de una mesa pequeña, algunos platos de losas pequeños, tazas pequeñas de losas. La mayoría perdimos ropas, par de zapatillas, colchones han quemado. Hermano, estamos sin ropa, hermano. La gente, como tú puedes ver, en triple A, en sacos, después de haber tenido sus cositas. ¿Depues de pasar el incidente han venido algunas autoridades de repente a controlar este incendio? Vino el bombero, hermano, pero ¿qué ha pasado? De que la gente se cuadró en plena calle y no lo dejaron pasar para que apague el incendio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Apagar el incendio con tierra y agua. O sea, este incendio ha sido provocado y aún así no se ha... No dejaron pasar al bombero, a la autoridad. ¿Qué es lo que están pidiendo ustedes? Hermano, a ver si alguien nos puede apoyar, hermano. Siquiera con un par de víveres o con unas cosas para poder vestirnos, tapar el cuerpo. Eso es lo que se sugiere. ¿Cuántos viven acá en este punto? Vivimos como unos 12 personas. 12 familias. 12 familias. Algunas familias tienen sus parejas. Una pareja está por ahí descansando, la otra está por ahí descansando, pero no tienen nada, han perdido todas sus pertenencias. La señorita ha perdido sus colchones, sus cositas, todo ha perdido. Por su parte, Anthony Fachín Fasabi, también afectado, comentó que a pesar de estar inmersos en el vicio, nunca han robado a sus vecinos. Ahora se encuentran en una situación crítica porque les han dejado literalmente en la calle. Sinceramente, no somos mucho. Mucha gente nos discrimina por la forma que vivimos, por el estado de repente. Pero no todos somos iguales. Y dicen, no se me gana mucho mucho la persona, no se me gana el respeto. Durante el grupo de la gorra, no se me gana el respeto. ¿Por qué? Porque me gana con nuestros donos en tu frente. Y puedo mirar frente a frente a la cámara, un poco no tengo vergüenza, nada. Porque nada, nada teme. Muchas veces, a veces, el alcohol, lo que ocurre de otras compañías, digamos, que también están en ese mundo, hacen falta, comenten mucho. Roba y pagamos, somos culpables. ¿A todos son culpables? Sí, supuestamente a todos. Acá el joven, el joven que ha quemado a Iscaz, ha perdido todo. Con su señora. Recién, miren, que está haciendo el hombre. La señora que está grabando. Está traiendo para que la valla es común. Claro. Imagínense. ¿Ustedes, entre ustedes, se apoyan? Entre nosotros, sí. Por eso, yo no sé, Che, Gaby. Ahora están en la intemperie. Incluso están allá en el puente. Ahí están ahorita. Están ellos, todos reunidos. ¿Alguna autoridad ha venido, de repente, para brindarles apoyo? Sí ha venido, pero lamentablemente hay favoritismos. Concho. Hay favoritismos, porque de repente la conciencia social, de repente el Estado, concho. Mucha gente viene y decir... O sea, usted prácticamente se siente el discriminado. Así nos trata. Dijeron que necesitan ropa, camas, víveres y ayuda solidaria para reconstruir sus viviendas y volver a tener un techo donde vivir.